Gente, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a hablar de varias noticias, vamos a ver qué es lo que ha dicho Sergio Cunagüero sobre el interés del Barcelona en él de cara a la próxima temporada, lo último de Messi que te va a sorprender y el fichaje sorpresa que está preparando Joan Laporta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver el interés del Barça en una joya europea. Se acerca el mercado de fichajes y el Barça ya empieza a plantear los posibles fichajes que podría llegar a concretar en pro de mejorar la plantilla y asegurar algunos años de buen fútbol. Dada la situación económica del club, lo más lógico parece ser apostar por jóvenes y emergentes figuras, las cuales puedan crecer dentro del equipo y asegurar el futuro de la entidad. En este sentido, el diario Sport ha reportado la información que asegura que el Barça estaría tras los pasos de Yusuf Demir, joven mediocampista austriaco que milita actualmente en el Rapid de Viena. Con tan solo 17 años, dicho jugador ha logrado destacar en las distintas competiciones en las que ha participado el equipo de la capital del país europeo. En la misma línea, Demir ha logrado disputar 23 encuentros esta temporada, aportando 6 goles y 2 asistencias en su andar por la Bundesliga austriaca, la Europa League, la ronda de clasificación de la Champions League y la OFB Cup, la Copa Local de Austria. A pesar de ello, su cuota de tiempo dentro del terreno de juego no ha sido especialmente alta, ya que acumula 746 minutos. De cualquier manera, el Barça deberá plantearse si desea realmente llevar a cabo la incorporación de Demir, debido a que la joven promesa cuenta con varios pretendientes a lo largo del balompié europeo. Pero, concretamente, la citada fuente de información ha hablado de equipos como el Manchester United, Manchester City, Bayern de Múnich y Borussia Dortmund. Estarían también con el ojo puesto en el centrocampista. Nacido el 2 de junio de 2003, Yusuf Demir ocupa la posición de mediocampista ofensivo o por la banda derecha, por donde puede aprovechar su perfil zurdo. De igual manera, el mismo cuenta con facilidad para ver puerta y aportar la creatividad necesaria para que sus compañeros aporten los goles de su equipo. Adicionalmente, Demir es un jugador habitual en los llamados de las categorías inferiores de la selección de Austria. En caso de que el Barcelona decida apostar por el joven jugador, deberá abonar una cantidad que podría ir entre los 5 y los 15 millones de euros. Tema que podría ser un problema, dada la delicada situación económica que atraviesa el cuadro azulgrana. Por tanto, aquí dejamos el interés del Barcelona en Yusuf Demir. Vamos ahora a hablar de Sergio el Kun Agüero y es que ha aludido al interés del Barcelona por él. Y es que el Barça continúa tratando de perfilar su plantilla para la siguiente temporada. Y se van sumando varios nombres a la agenda de Laporta. Uno de ellos, el de Sergio Agüero, gran amigo de Leo Messi y que termina contrato con el Manchester City al final de la temporada, como ya sabemos. Comentó, todos escriben Barça, 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 aguantemos un poco. Pero todavía estamos en el Manchester City, ha firmado el delantero de 32 años, autor de dos goles en 12 partidos esta temporada. El Kun ha hablado así en uno de sus habituales encuentros con seguidores en las redes sociales. Por tanto, no se ha mojado Kun Agüero sobre su posible salida al FC Barcelona. Vamos a hablar ahora de uno de los cracks del PSG que anhela Joan Laporta. Y es que el actual presidente se ha puesto manos a la obra en la confección de la plantilla del primer equipo del Barça para la próxima temporada, con el objetivo de volver a ser un verdadero candidato a ganar la UEFA Champions League. Los rumores han comenzado a aparecer apenas se confirmó la victoria de Laporta en las elecciones presidenciales del FC Barcelona. Los nombres que han sonado con más fuerza en las últimas horas son los de Sergio Agüero, Erling Haaland, David Alaba, Memphis Depay y Eric García. Todos con un punto positivo para confirmarse su llegada al conjunto blaurana. Pero según la información que nos ha llegado, Laporta tiene un fichaje tapado para el próximo verano, con la intención de dar un golpe y dar un salto de calidad a nivel individual. Estamos hablando de Marco Berratti. El mediocampista italiano de 28 años de edad se ha convertido en el principal objetivo de Laporta con la intención de volver a las raíces estilistas del club y de tener a uno de los mejores mediocampistas del mundo. Marco Berratti termina su contrato con el PSG en verano de 2024 y es una pieza fundamental en el equipo de Mauricio Pochettino, pero en las últimas horas se maneja que Laporta estaría dispuesto a ofrecer la ficha de varios jugadores para convencer al conjunto francés de dejar salir al italiano. Los nombres que ofrecería el Barcelona al PSG para convencer. De dejar salir a Berratti son Clement Lenglet, Samuel Umtiti, Miralem Pjanic, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, Junior Firpo y Martin Bradwhite. El italiano se convertiría en la pieza angular para darle sentido a varias piezas dentro del sistema y además encaja a la perfección con nombres como Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Pedri e Elix Moriba. Un fichaje de primer nivel sería el de Berratti. De todas maneras vamos a esperar, pero las relaciones entre el PSG y el Barcelona vuelven a ser cordiales tras el encuentro entre los dos presidentes. Vamos a hablar ahora de Messi. Y es que de nuevo está a punto de hacer historia el argentino. El Barça-Sociedad Deportiva Huesca de este lunes 15 de marzo no será un partido más para Leo Messi. Y es que el argentino tiene la oportunidad de hacer historia en la cita de la jornada número 27 de liga. Contará con el Camp Nou como escenario ideal, templo sagrado culé, donde igualará en un récord histórico a otro grande del fútbol azulgrana, Xavi Hernández. La batalla entre los dos astros del fútbol se viene dando desde hace años. Pese a que el catalán hace tiempo que colgó las botas, sigue liderando registros inalcanzables para la mayoría de los mortales. Pero ya sabemos que Messi no es de este planeta. El argentino ya superó al excapitán del Barça en un número de partidos disputados en la liga con la elástica azulgrana sobre sus hombros. Lo consiguió en la cita ante el Cádiz, disputada el 21 de febrero. Un encuentro que finalizó con empate a uno. En ese encuentro el delantero argentino superó los 505 partidos de Xavi en la primera división española con el Barça. Pero todavía le queda una marca más en la que destronar al de Terrassa. Y es que Leo puede igualar a Xavi en número de partidos oficiales disputados con el Barcelona. De jugar este lunes ante el Huesca alcanzará los 767 partidos a los que el histórico jugador azulgrana llegó en todas las competiciones con los culés. El delantero argentino acumula la friolera de 766 encuentros oficiales con el Barça en todas las competiciones con un balance estratosférico, 659 goles y 259 asistencias. Por algo lo llaman el mejor jugador del mundo. Solo un partido más que la estrella rosarina llegó a jugar Xavi con el equipo de subida aunque con un registro numérico inferior. Eso sí, en este punto tenemos que tener en cuenta que el catalán jugaba de medio centro. De ahí que solo se quedará en 85 goles y 141 asistencias. Por tanto, gran día será este lunes para la historia en el FC Barcelona. Messi, si no pasa nada, pasará a ser el jugador con más partidos oficiales con el Barça. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!